Bien, mi nombre es Harold Piamba, soy el coordinador general del movimiento Los Sin Tierra, nieto de Manuel Quintlame. Estamos entre Santander de Quirichao, Caldono y Caloto, Italia. Entonces, este congreso, pues estamos buscando como tres intereses. Uno, buscar aclarar que somos un movimiento abierto, amplio, no como algunos lo catarro, slogan de que somos clandestines, no estamos, y por eso se hizo este congreso como para aclarar de que somos una organización que está integrada por jóvenes, mayores, médicos tradicionales, gobernadores y líderes. Entonces, es una demostrar de que es una integración de las bases, de las familias, y por eso lo hicimos aquí en Santander de Quirichao. Otro, buscar de qué manera podemos vincular con otros procesos, con otras organizaciones, relacionarnos y buscar puntos comunes. Como tercero, pues nosotros como movimiento Los Sin Tierra, dentro de la estructura está contemplada el congreso. Entonces, en ese cumplimiento estamos celebrando este primer congreso del movimiento Los Sin Tierra. Pues, durante este desarrollo, pues hasta ayer fue muy importante, logramos lo que se tenía previsto, hoy sí tuvimos dificultades con relación al tiempo, las conclusiones que se tuvo se alcanzaron a leer, pero faltó discusión, debate, esa sí fue como unas dificultades, pero al menos se hizo ese trabajo y se logró desarrollarlas. Gracias.